nombre de Jesucristo responda como te haces tu demonio te quedas ahí quieto el nombre de Jesucristo eres Persebú eres Persebú si o no no escuché, que dijiste ¿cómo es tu nombre? escúchame bien ¿tienes derecho legal sobre este hombre? ¿tienes derecho legal sobre él? está preguntando que si tiene derecho legal sobre él y deja de subir en la casa ¿qué respondió? no responde, ahí habla palabras que no se le entiende ok, entonces pronto es un demonio de brujería de pronto es brujería que está ahí eres demonio de brujería ¿dónde? demonio, escuchen el nombre de Jesucristo eres un demonio que está por brujería ahí ¿te enviaron a este hombre? ¿te enviaron? ¿te enviaron? no perdés o responda ¿te enviaron? ¿te enviaron? ¿te enviaron?